¡Importa! Oiga, vamos a ir a un tema que yo encuentro que está, maestro, interesantísimo. Es que quedó la cagá. ¿Qué pasó? Juan Gabriel. Exacto. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que el día de ayer... Está vivo. Atención. Ya, cortenla. Aquí viene el problema, porque, a ver, de todas las conspiraciones que alguien puede llegar a creer, construir, fabricar, esta es una de las más insólitas. Y, sin embargo, hay un porcentaje en el que, por lo menos, uno debiera brindarle cierto paréntesis a la duda, al menos. ¿Qué es lo que pasa? El 28 de agosto, domingo recién pasado, ¿cierto? Murió Juan Gabriel de un paro cardíaco. Y ahí, obviamente, pasó lo que todo el mundo conoce, cortejo fúnebre, se cremó su cuerpo, tal cual, como él lo pidió. Pero, en el intertanto, al igual que otros tantos cantantes, como Michael Jackson, por ejemplo, como Elvis Presley, hay una cantidad de lagunas en lo que relata uno, los más cercanos, los hijos, que no coinciden todos al mismo tiempo. En medio de todo esto, en donde aún la gente está, por supuesto, con pena, llorando, la ida de este tremendo cantante, aparece una psíquica que ustedes, cuando la vean, ahí, digamos, no sean prejuiciosos, porque la manera en que habla, así, como luce... ¿No es la misma que presagió la muerte? No. Es otra. De hecho, ella acusa a esa otra psíquica que dice que ella está confabulada para esto. ¿Qué es lo que afirma ella? Que Juan Gabriel habría fingido su muerte. Por lo tanto, cuando ella le pregunta... Tú me estás... Perdón, perdón. Nadie se puede morir con el tiempo. ¿Cuál es Juan Gabriel? ¿Cuál es Juan Gabriel? ¿Cuál es el derecho de mierda, hombre? A todos los molestos. Entonces, ¿qué le dices? ¿Qué te pasa a ti con la muerte de Juan Gabriel? ¿Cuál es tu nivel de pérdida? A mí no me pasa nada con la muerte de Juan Gabriel, porque él está vivo. Juan Gabriel es de la mierda. Mira, es que aquí viene el fenómeno, Cristian, porque ella el día de ayer hace un video donde explica con lujo de detalle su teoría y de ayer a hoy juntó 7 millones de visitas. ¡Laura! ¡Está la patada! ¡Tanto! Y se sumaron más psíquicos, tarotistas, que dijeron, a ver, voy a tirar yo las cartas. Y decían, chucha, sí, esta señora tiene razón, está vivo. Entonces, está la patada, porque ¿sabéis qué? A ver, aquí, digamos, el que quiere creer, yo lo encuentro raro por lo demás, pero, sin embargo, lo que dice ella, uno no lo puede eliminar así tan rápidamente, porque algo de razón tiene en conjugar una serie de cosas que no están del todo explicadas. Primero, como veíamos el titular, decía, Juan Gabriel fingió su muerte. ¿Quién dice esto? Alicia. La psíquica, obviamente, yo no sé si es hondureño o mexicano, parece que es mexicana. Sí. Finalmente, ¿ok? Bueno, como todo el mundo sabe, todavía están llorando. Entonces, ella lo primero que dice es que el problema tiene que ver con el cadáver. Porque, esto es verdad, no hay fotografía. ¿Y lo vio? Nadie vio el cadáver. ¡Por suerte! No hay descripción de aquello, pero ojo, cuando estamos hablando de él como Juan Gabriel, la gente en México indignado. No hay autopsia. Exigió, exacto. Atención, ya vamos a llegar ahí. Finalmente, no pudieron despedir a su ídolo de Juárez, viéndolo en su último, digamos, ahí recostadito en su cuerpo, ¿cierto? Entonces, así ella se refiere. Esta es Alicia, la psíquica, que dice, primera cosa, nadie vio el cuerpo, ni siquiera lo más cercano. Atención a él. No tengo nada que decir de la muerte, porque él no está muerto. Todos hemos visto las noticias, cómo se ha ido desenvolviendo. Y, al igual que yo, todos ustedes han visto las incoherencias de las historias que han dicho respecto a su muerte. Todo el mundo se está llorando, diciendo comentarios que lamentan mucho, pero díganme quién de todas esas personas que están alrededor de la noticia, quién dice, yo vi el cadáver. Ninguno, porque nadie lo ha visto. Ni siquiera los dichosos bomberos que nunca llamaron. En Estados Unidos, cuando se muere alguien en la casa, no lo mandan a la funeraria el día que se murió, ¿verdad? Todos sabemos eso. Que de rigor tiene que venir, por la ley tiene que venir un forense. Y mirar qué pasó con este cadáver. Inmediatamente lo levantan, lo llevan a la morgue para practicarle una autopsia. Lo cual, eso nunca pasó. Nadie sabe en qué circunstancias murió. Si se supone que no había nadie alrededor de él, ¿cómo saben que murió de un infarto? Ya, a ver, lo que pasa es que ella lo dice con un nivel de seguridad que molesta un poco, porque es demasiado taxativa, pero lo que dice, ¿es verdad esto? Sí, es verdad. Y aparte, irregularidad es lo que ella menciona. Dejarle algo de crédito, porque ella no lo afirma. Ella plantea preguntas. Ella no dice, él pasó, él dice, ¿alguien vio el cuerpo? ¿Por qué no le hicieron la autopsia? ¿Por qué nadie...? La antigua pregunta, realmente, para generar que... Claro, lo que pasa es que si lo dijiste, Cristian, para ponerte el sintonía, porque ella hace una situación de consulta con su tarot, que es lo que hace, y ella comienza a hacer este relato que es el que estamos viendo ahora, a partir de que ella parte firmando, porque a ella le consta, a partir de sus capacidades adivinatorias. Perfecto. Pero las preguntas son válidas. O sea, finalmente, ¿qué menciona? Que cuando muere, y aquí, que lo vio primero su criada, después que lo vio el hijo, etcétera, etcétera, que mana a bomberos. Los bomberos nunca llegaron. Finalmente, el cuerpo se llevó en un auto particular, y cuando lo sacaron de la funeraria, ella dice que pasó por un médico, que finalmente, ustedes saben, todos se mueren de ataque cardíaco, en el dicho de que deja de funcionar, pero eso es porque no hicieron una autopsia. Estaría, hasta lo que yo entiendo, prohibido no haberle hecho una autopsia. Y lamentablemente lo quemaron, y según un policía que estaba ahí, dice que tampoco había un cuerpo de vuelta. ¿Pero alguien firma ahí? ¿Tiene que haber algún, alguien encargado que firme? Un médico, que nunca ha aparecido, y una llamada supuesta en 911, que no quisieron liberar, porque al parecer no la tienen. Pero, ¿por qué querría él fingir su muerte? ¿Cuál es el objetivo? No entiendo yo. No, yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué nadie se mueve por el tranquilo? Hay varias teorías. Ese es el tema. Nadie se mueve por el tranquilo, pero impresionante. Maestro, entiendo que hay declaraciones del por qué él habría fingido su muerte. Espero que en esta cuña lo diga, porque ella lo trata de hacer blandito al comienzo. Es como que él quería retirarse y tenía una grave enfermedad. Pero también hay otra razón de peso. Atención. Yo al principio no entendía cuál era la razón de este simulacro de la muerte de él. Hay muchas razones. Una de las principales es porque él ya está muy cansado, muy enfermo. Eso sí es verdad. Y los conciertos que él realiza son muy agotadores para él. Pero él no quiso retirarse, porque eso es para él como humillarse a sí mismo, retirarse. A ver, acá hay dos cosas que hay que entender. En algún momento él se le declaró que tenía una enfermedad grave, que era entre cáncer y neurodegenerativa, que después rápidamente salieron del paso y no lo negaron ni lo confirmaron. Sí tuvo neumonía. Exacto. Sí estuvo muy mal por eso. Sí tenía diabetes. Parece que el problema que él tenía le iba a empezar a quitar la posibilidad de volver a subirse al escenario. No deje de ser curioso que el último recital, el que hizo el día anterior, él muere el domingo, supuestamente, el sábado hace un recital que rompe su propio récord. Hace más de cuatro horas seguía sin parar y termina el recital. Y casi como Gustavo Serrata diciendo gracias totales, dice así como felicito a todos aquellos que son y fueron tal cual lo que corresponde. Así como haciendo una apertura. Un pensamiento de cierre. Pero pasaron hartas cosas raras en ese recital que fue como el último. Muy parecido a lo que hace Michael Jackson con ese documental, dice así, que es como, no voy a ir, no voy a hacer todos los otros recitales primitivos, pero voy a hacer esta película que se llama particularmente Esto es. Lo que no entiendo yo acá es cómo logran coludir a toda la gente, cómo es que lo hacen, porque no es llegar y decir, bueno, desaparezco y toda la gente me va a seguir en la mente. Bueno, fíjate que en Estados Unidos, hasta lo que tengo entendido, es el único país que uno permite fingir su muerte, dando buenas razones. Y él vivía en Estados Unidos, era residente allá. Entonces, si es que esto iba a ocurrir, tenía que ser en el país donde precisamente murió y no en México, donde no se le podía ver y donde era por muy querido, respetado e idolatrado, porque ahí no podría haber hecho esta jugarreta como afirma esta psíquica. Ahora, el gran problema, cuando la gente empezó a decir, ya, su hijo Iván, el mayor, él era el manager que le hizo una entrevista y estuvimos con un psicólogo y dice, analiza, ¿está realmente triste? Y como que lo escuchó raro. Dice, ¿sabéis que yo con los microesjetos, capaz que esté medicado? Pero si no es así, es medio mentiroso lo que está haciendo su familia en decir, oh, estamos muy tristes porque nuestro pueblo no ando. Está rara la cosa. Lo dijo el psicólogo. Pero, fíjate que hay una cosa increíble. Cuando, de repente, van a decir, ¿cuánta plata tenía Juan Gabriel? Tenía 30 millones de dólares. Y tú dices, madre, qué raro. Eso es muy poco. Y el problema es que quizás él dejó todo esto. Porque al igual que Michael Jackson, la deuda era más grande que la plata que hoy día él tenía en su marca. Atención. La razón, porque les dije al principio, la razón por la que él fingió todo esto, esta payasada de que se murió, es porque él necesita retirarse y no quiere tener que pasar por todos los interrogatorios de los periodistas. No quiere dar las explicaciones a nadie. Quiere retirarse a descansar tranquilo sin que nadie lo moleste. Y qué manera de retirarse tranquilo fingiendo su muerte. Me dice aquí que él estaba teniendo problemas financieros bastante grandes. Y en verdad su música ya no se estaba vendiendo. ¿Para qué vamos a decir que yo compro discos de Juan Gabriel? O los jóvenes de ahora compran discos de Juan Gabriel. Por favor, nadie compran discos de Juan Gabriel en esta época. Los jóvenes les gusta el reggaetón, la bachata. Pero ya los artistas viejos, ya la gente joven no compra esa música. Así que él también tuvo esa brillantísima idea que muerto va a vender toda la música que se le dé la gana. Con todas las deudas que se supone que tiene, que él está perdiendo muchas propiedades. Tiene deudas de hacienda, tanto en Estados Unidos como en México. A todo el mundo le ha quedado mal con problemas de deudas. De hecho, anteriormente había tenido un problema con el fisco, Juan Gabriel. Por supuesto. Y ojo, él estaba ganando en los recitales grandes como 700 mil dólares. Eso es más plata que la mierda. ¡Ah, chota! 900 mil dólares ganadas por concierto. Imagínate, esos son 600 millones de pesos por una noche. Entonces que tenga problemas económicos, que ya los tuvo y tuvo que pagar unas 4 millones de pesos, muy poco, llegó a un acuerdo. La verdad es que hay hartas cosas raras que rodean la muerte. Se puede entender, dada la tremenda figura que él, y que algunas cosas hicieron muy rápido. Pero también algunas muy improcedentes que van contra la ley. Es lo que dice esta psíquica. Ahí están sus antecedentes. Algunas cosas curiosas llaman la atención. Si usted le cree o no.